¡Les presentamos un clóset antipobre! Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. ¡Hola! ¿Tú eres la nueva criada que mandaron? No, no. Entonces, ¿quién diablos eres? Soy la ganadora del tour por tu clóset. ¿La que consiguió el ticket dorado en la caja de condones? Sí, esa misma. Oh, por Dios, qué maravilloso esto. Me siento como que estuviera en Sara. Vuelves a decir que estás en Sara y te parto la madre maldita muerta de hambre. No compares mi clóset maravilloso con una tienda básica para gente básica con sangre de moco. Sígueme, maldita muerta de hambre. Te daré un tour por mi clóset. No intentes robarte nada porque todo está inventariado. Oh, por Dios, esto es maravilloso. Lo sé, personita de clase media. Fíjate muy bien porque es la primera y última vez que estarás en un lugar como este. Te dije que no tocarás nada estúpida. Perdón. Este vestido rojo que estás viendo es marca Chanel. Lo ocupo cuando voy a cagar. Nosotros los ricos cagamos con estilo. Pero cuando yo estoy estreñida y la ciruela no me hace efecto, ocupo estos vestidos. También marca Chanel. Necesita tus mugrosas manos de mis vestidos. Lo siento, lo siento. Mira para arriba, andrajosa. Estas maletas yo la ocupo cuando voy al mercado por tomates, por papaya, por pepino y todo. Esta es mi favorita. Me encanta ir a la pollería con esto. Es marca Momager. Momanager, maldita piojosa. Aprenda a pronunciar. En estos momentos debería de estar en Mónaco, pero mi representante me dijo que tengo que hacer obras de caridad. Por eso te invité a ti. Estos sombreros los ocupo siempre cuando voy a comprar tortillas. Estos zapatos se los compré a la bruja del oeste del mago de Oz. Oh, por Dios, ¿cuántos zapatos tienes? ¿Te gustan analfabetas? Es lo más lindo que he visto, Dios mío. Lo sé, mi amor. Se te nota en la cara que tú solamente tienes tres guarachas en tu casa. Sí. ¿Sabes una cosa, indigente? Muchas veces me siento en mi tina de oro y me pregunto, ¿por qué carajos nací millonaria? ¿Qué se sentirá ser pobre? Estos zapatos son de piel de abejorro. Cuando estoy deprimida porque la bolsa de valores bajó, utilizo esta ropa que está hecha de canas de ancianos. ¿Me puedo probar una? Porfis. Ni en tu sueño, maldita zarrapastrosa. Mira, iletrada, vamos a hacer una cosa. Ay, qué emoción. Estos pañuelos son marca Hermes. Están hechos con restos de la luna cuando colisionó con el sol. Vamos a fingir que eres millonaria. A ver, esclava, ven. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ni creas, maldita inmigrante, que te estoy regalando el pañuelo. Me siento una persona que vale la pena. ¿En serio no me lo puedo llevar? Para que te lo puedas regalar, tienes que trabajar 40 años como esclava aquí en mi mansión. Estos son mis lentes favoritos. He quedado ciega. Por Dios, ¿a dónde estás? Yo tampoco te veo. Aquí estás. Sigamos. A ver, chula, regrésame el pañuelo, ¿no te crees? Que me lo regreses, te digo. Todos los bolsos que estás viendo, maldita proletariada, son de los pasajeros de la primera clase del Titanic. Un día estaba haciendo mucho calor en mi mansión de Malibú y se me antojó una coquita. Entonces pedí hielo que fuera del iceberg que hundió el Titanic y aprovechando me compré estos bolsos. Están chulos. Lo sé, querida. Se te nota en la cara la infortunia que tienes por haber nacido en una clase media. Este perteneció a la pasajera Clementina Hamilton. Está muy bonito. Todavía se escuchan sus gritos. No tendrá algún dispositivo. No sé cómo callarla. Sigue gritando todo el tiempo. Se oye que sufre. Cierra la mejor. Pero está muy bonito. Me encanta mucho esto. Por eso no lo llevo a la iglesia este bolso, porque se escuchan sus gritos. Esta cartera es mi favorita, mira. Cuando yo era puta en la calle Mississippi, me encantaba salir con esto, porque era muy profunda. Aquí podías meter la heroína y dormir a los clientes. Ahí metías la heroína. Metía un poquito de heroína y también éxtasis. Sabes, necesito una cartera como esa. ¿Me puedes regalar una? ¿Cómo crees que te voy a regalar una cartera maldita pestosa? Mira esta belleza. Estaba de oferta. Costó... cuatro millones de dólares. ¿La quieres? Sí, la quiero. Pues cómprala, maldita andrajosa. Cuesta cuatro millones de dólares. Porque yo no te la voy a regalar. Eres muy ofensiva, ¿lo sabías? Me vale lo que digas. Soy ofensiva y millonaria. ¿Me das esa? ¿Esta cartera? ¿Te mueres por esta cartera? Eh... Te la voy a regalar con todo el placer de mi alma. Es lo que diría yo si estuviera drogada. Pero desde hace seis meses dejé la cocaína. Las cámaras de seguridad de mi clóset vieron que te has robado algo. No me robas nada. ¿Te has robado algo de acá? Te juro que no he robado nada. Bueno, sí, un poquito. ¿Segura? Sí, segura. Bueno, en esta bolsa metí alguito que sí me gustó. Revísala y espero que no levantes cargos en mi contra. Esto me pasa por dejar entrar a piojosas como tú. En serio, no levantes cargos en mi contra, te lo pido. Gracias por no llamar a la policía. Te lo agradezco en serio. Entiendo tu pobreza, lo entiendo. Gracias. Aunque huelas a cilantro, no voy a llamar a la policía. Así que tienes cinco minutos para salir de mi mansión o voy a llamar al FBI. Me preocupan tus perros, Rottweiler, que se han apuesto. Ya lárgate. Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como Cipro.show. Gracias por no llamar a la policía. Te lo agradezco en serio.